¿Estás escuchando? ¡Solicito estilista! Un podcast creado por Alto Peinado Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza Bienvenido Pase y tome asiento Este episodio es patrocinado por Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Cold Brush hidrata suaviza y mejora la condición del cabello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host Paco Martínez y yo estoy muy gustoso de estar nuevamente con ustedes en esta sección que se llama Beauty Beats ya tiene bastante rato que no nos vemos por esta sección y es que tuvimos un mes lleno de grandes invitados. Espero hayan disfrutado cada uno de los episodios que tuvimos con ustedes y pues nada espero que de verdad estén aprendiendo muchas cosas, que estén compartiendo el contenido con todas las personas que quieren y que quieren impulsar también en el giro de la belleza. Y pues bueno, ¿qué vamos a ver en este Beauty Beats? Que para la gente que es nueva o la gente que no haya escuchado esta sección pues son pequeñas cápsulas de información, como bien el nombre lo indica de un formato muy distinto al regular que es el podcast Solicito Estilista en donde pues yo Paco Martínez, su host, agarra temas que pienso yo que son de interés general o que les pueden servir para ciertas cosas. En esta ocasión pues yo estaba pensando en la semana que tiene rato que no hablábamos sobre tendencias, sobre la moda que viene y es que ya tenemos pues que serán unos tres, cuatro episodios que hablamos por allá del mullet que era pues un corte que estaba empezando a andar en tendencia y durante un tiempo sí, fue disruptivo, vimos algunas celebridades utilizándolo, pero creo que pues no duró mucho el gusto no duró mucho el gusto de ver cosas nuevas de ver cosas creativas y es que hay ahorita una especie de ¿qué será? defensa de rigidez ante la moda y esto no solamente hablo de la moda textil o de la moda del cabello que es lo que nos interesa hablando con un compañero de la universidad que es arquitecto me decía que también en el ámbito de las construcciones y el diseño de hogares y de oficinas pues también todo está muy parado parece ser que la gente replica lo que ve en el internet en las redes sociales y con ese tipo de gusto se queda ya no hay espacio para la creatividad y la innovación ahorita está todo muy cerrado parece que vivimos en la época del copy-paste donde vemos y podemos entrar a Pinterest y buscar algún tipo de inspiración y realmente pensamos que estamos innovando o buscamos inspirarnos y al final terminamos con tres, cuatro páginas de diferentes fotos pero en el núcleo de todas ellas pues viene lo mismo y digo esto es malo pero también es bueno ¿por qué? porque evidentemente se hace una burbuja una burbuja que poco a poco tiene que estallar y tiene que reventarse y cuando esa burbuja reviente pues se va a dejar venir todo lo nuevo la gente va a buscar siempre siempre la gente innovadora busca precisamente oponerse a lo que va con el flujo de la gente lo que conocemos como el mainstream y la cultura edgy no sé cómo lo conozcan en sus países la anticultura otra gente le dice o simplemente pues es rebelde como cualquier mamá o abuelita mexicana les podría decir entonces pensando en eso ¿cuál es el peinado que podría aportar un tanto de rebeldía a esta moda tan homogénea que ahorita hay que realmente ya se empieza a ver y sentirse hasta un poco blanda donde todo es lo mismo o lo que se ve como innovación realmente es algo muy rebajado algo muy plano no se siente esta voracidad estas ganas de realmente imponer o oponerse que eso básicamente sería la rebeldía y pues pensando en eso me llegó a la mente el que yo creo que es el peinado y el estilo pues más disruptivo más rebelde más pues pues que indica mucho pues sí mucha rebeldía mucha oposición ante la sociedad ante las normas ante todo eso y pues nada más que y nada menos que el moho o el moicano no sé cómo lo conozcan en sus países moho como o moicano creo que es lo más común y pues para que se den idea si no lo conocen es el clásico corte que vemos estereotipado en el punk entonces mucha gente debe pensar en el punk y pues sí los ochentas y pues ya es algo muy retro los punks no están de moda pero la verdad es que pensar en el punk y la unión de ellos con el moicano o el mohawk pues es solamente la mitad del camino porque el mohawk este estilo que les cuento pues data desde hace muchos 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 años entonces les quiero comentar y les quería platicar un poco de la historia detrás de este icónico peinado para que vean que desde su concepción ya estaba destinado a ser el peinado o el estilo de corte pues más disruptivo porque así fue pensado y es que tiene su origen en la tribu mohawk o la tribu moicana que vienen siendo dos tribus distintas pero son parte del mismo río por ahí del noreste de Estados Unidos cerca del lago Ontario y pues estas dos dos tribus pues siempre estuvieron en guerra estas son dos tribus que se peleaban seguido y pues ellos tenían una manera que yo creo que si han visto las películas de Quentin Tarantino en especial la de Unglorious Bastards Bastardos sin Gloria pues sabrán que hay una técnica que ahí se llama el scalping que es el scalping es una técnica que utilizaban los guerreros mohicanos los mohicans de quitar el cuero cabelludo a sus víctimas porque los nativos americanos pensaban que la vitalidad del hombre pues residía en su cabello entonces la contraparte de esto era que pues obviamente si eras un perdedor o si eras muy débil pues te quitaban el cabello y cuál era la contraparte pues que si eras un guerrero pues de mucha fuerza que ya tenía pues varias batallas ganadas o ya tenía pues un tramo bélico bastante grande pues obviamente tu cabello iba a estar muchísimo más largo aunado a esto ellos se rapaban los lados de la cabeza y dejaban una especie de cepillo pero este cepillo esta parte donde solamente había cabello era muy 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 cortita era muy 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 larga y la estilizaban con grasa de jabalí en ese momento que la gente que conozca un poco de la historia de las eras y del gel sabe que todo inició con generalmente grasa de algún porcino eso es lo que se utilizaba para estilizar el cabello en muchas culturas entonces ellos lo que hacían era justamente se pintaban se pintaba la cara se paraban el cabello se lo utilizaban así el corte y pues eso imponía y eso imponía pues mucho miedo porque quería decir que obviamente tenían el cabello largo que nadie los había les había hecho el scalping nadie les había quitado el cuero cabelludo obviamente seguían vivos pues eso imponía entonces desde el principio fue un corte destinado a provocar miedo entonces yo creo que culturalmente por eso cuando nuestras mamás las abuelitas los abuelitos ven a un punk en la calle pues obviamente da miedo porque es algo que ya culturalmente está asociado con algo raro con algo extraño con algo que impone con algo que es malo en todo el sentido pero eso vamos a ver cómo se fue desvaneciendo un poco y fue también para producir cierta ayuda a la sociedad y a la moda avanzar entonces dejando un poco las tribus nativas que les digo que eso fue el inicio llega por ahí de 1826 un libro que es una novela pues ya saben las clásicas western que se llamó El último de los moicanos entonces en esta novela pues narran precisamente la valentía de las tribus moicanas y las tribus monhook y pues fue un libro bastante popular en esa época tan popular que cuando empieza la guerra pues la gente tenía todavía esta noción de que entonces pues ya no era como de tener miedo sino pues ya era más una cuestión de mercadotecnia de si es alguien que tiene mucho valor y es alguien que es muy pues que tiene mucho coraje y no sé o sea se empieza a ver como algo más heroico lejos de algo bélico y temible pero en la segunda guerra mundial hubo una tropa que después fue paramilitar al principio si era militar pero fue paramilitar después una tropa de soldados que precisamente como sabían que alrededor del mundo el concepto del moicano era de tener miedo de ser como un gran héroe de tener mucha fuerza pues deciden esta tropa que les hablo que son las águilas gritantes o screaming eagles en inglés que deciden ellos romper la regla romper el código que si bien saben en Estados Unidos es súper estricto del tipo de corte que se debía llevar ellos deciden llevar un mohawk un mohawk tal cual los nativos americanos lo utilizaban totalmente rapados y con el cepillo que les digo en medio entonces evidentemente esta tropa lo que buscaba pues era causar el mayor temor en sus oponentes y lo lograron lo lograron no sé si en batalla pero obviamente lo lograron con la ayuda de la propaganda porque así es como también se ganan las guerras entonces gracias a la propaganda americana que llega a Europa a través de una revista una gaceta porque realmente en una revista era una gaceta muy muy chiquita que se llamó Stars and Stripes o barras y estrellas pues esta propaganda llega a Europa y lo que ven en las fotos obviamente nuevamente el marketing y todo lo que lo que promete y lo que entrega pues ven de esta idea de que los los militares americanos pues eran de temer y eran unas personas que no tenían pues moral y todo lo que acuñe a un corte tan desafiante entonces la gente los empieza a ver como algo de temor pero también la gente los empieza a ver como algo de rebeldía entonces con este tipo de propaganda llega a manos obviamente de la juventud y pues el movimiento punk empezaba ahí y deciden pues utilizarlo como estandarte porque justamente lo que buscaban todos los anarcopunks y muchos de ellos pues era estar en contra del sistema criticarlo de alguna manera y que les temieran y que mejor hacerlo que pues el corte que nuevamente representa todo eso entonces justamente ahí yo creo que se queda pues ya en la mente en el acervo popular pues que este tipo de corte pues va junto con el punk pero como podemos ver pues la historia todavía daba para antes y hasta en ese momento era algo que realmente era considerado malo y era algo que todas las personas pues que realmente eran rebeldes pero a nivel no solamente rebeldía moral sino o sea rebeldes de romper las reglas allá a nivel jurídico pues pues lo utilizaban o sea vándalos llevaban el mohawk no es hasta que empieza a ver este pues esta necesidad de que muchos productos de entretenimiento empezaran a criticar pues todo lo que se estaba haciendo a raíz de la regla de la guerra perdón y todo lo que lo que las consecuencias que llevaban obviamente lo que ya sabemos o sea muerte todas las cosas horribles de la guerra no creo que no salga nada bueno de ahí pero antes no se criticaba antes al contrario se hacía propaganda como yo les decía entonces por ahí del 1976 empieza a haber una crítica muy grande hacia la guerra a través de canciones a través de películas a través de libros y una de las de las grandes películas que pega y que otra vez se hace popular a nivel mundial pues es la de Taxi Driver protagonizada por Robert De Niro y que es dirigida por Scorsese si mal no recuerdo en esta película el personaje de Robert De Niro pues hace una crítica social precisamente a todos los veteranos de guerra y él porta un moho nuevamente el clásico o el que debería ser que es totalmente rapado y el cepillo y lo deja ver muy en claro que es como una especie de parodia o sea lejos de algo que se debe tomar en serio pues es justamente eso una crítica y de ahí muchas personas que buscaban criticar a la sociedad pero sin realmente dañar las leyes sino simplemente como una especie de protesta pacífica empieza a utilizar el moho pero justamente por lo mismo de que no tenían estos ideales tan violentos o tan radicales el moho como lo conocemos empieza ahora sí a mezclarse con la moda pues actual o la moda pues un poco mainstream ¿no? la moda de consumo en general ¿cómo lo hace? pues simplemente quitándole la identidad de ser esta cosa tan disruptiva tan antinatural que es tener justamente pues esta contradicción de tener los lados pelones ¿no? rapados en su totalidad y el cabello largo lo que empiezan es dejarse a través del fade o del taper fade no sé cómo lo conozcan ustedes del degradado no sé cómo le digan en sus países a través del taper fade se empiezan a dejar un poco más largo los lados y la longitud del cepillo del clásico cepillo del clásico moho empieza a bajar entonces realmente se ve como un corte asimétrico un corte un poco más pulido un corte pues hasta cierto punto de esos años pues moderno ¿no? entonces esto da cabida para que toda la creatividad de muchos artistas pues se deje ir con el moho y empiezan a jugar con él de muchas variantes y le empiezan a dar tonalidades empiezan a jugar con las longitudes y lo empiezan a meter lo empiezan a mezclar realmente dentro de la moda convencional y así es como llega pues ya a las pasarelas ¿no? que eso es lo que nos importa y obviamente llega también al consumo del cliente que llegaba y pues decía esto es lo que está de moda y pues ya llega el cliente a pedir su moho a las barberías y a los locales ¿no? entonces eso pasa por ahí de los ochentas noventas y creo que me gusta que me gustaría más bien que vayan haciendo como la línea del tiempo ¿por qué? porque en otros episodios tanto en Beauty Beats como con invitados que he tenido pues hemos llegado a la conclusión algo que todo mundo sabe que la moda es cíclica ¿no? y que evidentemente todo regresa con algún mix por ahí pero evidentemente todo regresa y más o menos el intervalo de tiempo en el que regresa son 30 40 años puede tardar un poco más puede tardar un poco menos y sobre todo en esta nueva sociedad que les digo que está tan pues homogénea en la moda y que no hay cabida para la innovación pues evidentemente va a tardar un poco más ¿no? pero justamente eso es a lo que llegaba si están buscando ahorita hacer colecciones si están buscando que su cliente tenga algo nuevo que se quiera ver edgy porque sabemos que hay clientes de todo tipo ¿no? desde el que busca lo utilitario desde el que busca el fashion desde el que busca verse justamente rudo ¿no? sabemos que eso existe sabemos que siempre va a ser así entonces si usted tiene un cliente al cual vea que él mismo se proyecta de esta manera pues se lo puede sugerir y es que ahorita tiene bastante tiempo que el mohawk no se ve de manera comercial pero por eso mismo estoy convencido de que en el siguiente año o en dos años el mohawk va a ser nuevamente algo que vamos a ver muy seguido ya empezamos a ver un estilo que si bien no es mohawk busca traerlo este es el folk folk viene de la palabra F-A-U-X folk que es falso y hawk pues obviamente es un juego de palabras para decir que es pues el mohawk ¿no? entonces la gente está buscando traerlo de una manera muy sutil ¿cómo lo hacen? pues simplemente todo se busca otra vez homogenizarse a través de el fade y que la altura del cepillado no sea tan en medio sino caiga como con la misma caída natural del cabello y parezca simplemente un copete ¿no? entonces si bien tiene la misma silueta del mohawk pues no es un mohawk por eso es falso pero la gente ya empieza a familiarizarse nuevamente con esta asimetría entre el largo de la parte superior de la cabeza y de los lados y sobre todo de la nuca la nuca todavía no la toca el folkhawk sino pues apenas la está dejando ver entonces empezamos a ver como este tipo de cortes nuevamente está haciendo su aparición yo espero que el próximo año ya también tuvimos un invitado que fue este Rodrigo Marín que le aseguraba que el 2022 va a venir con toda la calidad de la moda rockera y pues evidentemente yo también siento lo mismo se va a dejar venir todos los cortes y todos los peinados muy disruptivos vamos a ver nuevamente pues este este coraje este enojo en mucho del arte se va a dejar venir una época donde veníamos de un minimalismo casi eterno yo siento que el minimalismo ya duró demasiado ya empezamos a ver otra vez colores ya empezamos a ver otro tipo de de figuras y de formas en todo tipo de arte no solamente en el cabello entonces creo yo que el mohawk está a nada de hacer su reaparición entonces pues tómenlo en cuenta Podcast Escucha porque porque es algo que les puedo asegurar que si usted está buscando sobresalir pues necesita obviamente innovar necesita oponerse precisamente a toda la oferta que ya hay afuera y ser diferente al resto entonces si estamos viendo una sociedad que ahorita está sumamente tranquila y en paz pues hay que moverla y agitarla un poco y creo yo que el mohawk ya también tenemos el mullet que si juegan por ahí un poco con el mullet pues también podrían llegar a un fox a un foxhawk muy fácil ya teniendo la nuca larga pues simplemente hace el cepillado hacia adelante entonces pues nada digo espero que les haya parecido pues al menos interesante la historia del mohawk espero que lo consideren para sus futuras entregas o futuras clientela que tal vez quieran pues aparentar un poco ruda o aparentar un poco edgy que si los hay hay muchos conozco bastantes y sobre todo pues tenerlo en mente y tener en mente que si no conocemos la historia pues no podemos estar preparados para el futuro entonces espero les haya gustado esta edición de Beauty Beats yo sé que fue más cortita de lo normal pero también el tema creo que si me metía más a este hoyo de conejo pues iba a ser muchísimo más largo y pues nos podríamos seguir dos o tres capítulos enteros y pues nada queridos podcast escucha yo fui Paco Martínez espero hayan disfrutado esto recuerden que si este formato no les convenció de todo y quisieran escucharme con invitados y tener dos o tres puntos de opinión al mismo tiempo y teniendo una conversión amena pues pueden revisar todos los episodios del formato normal de su podcast Solicito Estilista nos vemos la próxima semana ya con invitado esperen muchas sorpresas recuerden que la belleza la hacen ustedes y en ustedes está el hacerla innovadora o permitir que siga estando estancada otros diez años espero que no sea así pero bueno yo fui Paco Martínez nos vemos muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis pero nos vemos hasta luego esto fue Solicito Estilista un podcast creado por Alto Peinado